Nos está faltando un poco más eficacia, siempre llegábamos, llegábamos, pero no convertimos. El partido pasado nos empataron también una jugada aislada, hoy nos hacen un gol también en la jugada que nos equivocamos nosotros, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir mejorando día a día y bueno, esto apenas empieza, pero no podemos regalar más puntos. Sí, ahora se vienen partidos duros, partidos complicados, pero bueno, hay que tratar de estar tranquilos, de corregir, de mejorar y de seguir. Si bien el equipo hoy, creo que el partido en general fue un partido raro, el árbitro creo que también mal, hay que tratar de mejorar también un poco la parte de la liga, los árbitros porque la verdad que muchas veces cobran cosas que no son, penales a veces que sí, otros que no, algunos equipos sí, otros no. Y la verdad que hoy el árbitro muy flojo, los línea también, pero...